¡Ahora sí! Estoy tirado en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me dejaras Quizás no fui buen amante Estoy tirado en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me dejaras Quizás no fui buen amante Ya no soporto el dolor De verme en brazos ajenos Como si nada te ríes No puedo dormir tranquilo Para mí es una agonía Quiero quitarme la vida Yo no puedo aceptar Que ya no eres para mí Solo si tú regresarás Calmarías este dolor Yo no puedo aceptar Que ya no eres para mí Solo si tú regresarás Calmarías este dolor Tu regreso Tu cariño Calmarías este vacío Que siente mi corazón ¡Bueno! Calmarías este vacío Siempre con tu bendición Estoy tirado en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me dejaras Quizás no fui buen amante Estoy tirado en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me dejaras Quizás no fui buen amante Ya no soporto el dolor De verte en brazos ajenos Como si nada te ríes No puedo dormir tranquilo Para mí es una agonía Quiero quitarme la vida Yo no puedo aceptar Que ya no eres para mí Solo si tú regresaras Calmarías este dolor Yo no puedo aceptar Que ya no eres para mí Solo si tú regresaras Calmarías este dolor ¡Chempeona! ¡Romo con el primo! ¡Chempeona! 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 Música Gracias por ver el video.